¿Quién es el eliminado de hoy viernes 4 de junio en Survivor México 2021? Survivor México tendrá uno de los episodios más emocionantes este viernes 4 de junio, y es que con el motivo de las elecciones del próximo 6 de junio, el duelo de eliminación se ha adelantado, y será este mismo viernes cuando descubramos el nombre del famoso o la famosa que tendrá que abandonar las playas de República Dominicana. Tras la fusión de equipos, los sobrevivientes han tenido que replantearse las estrategias bajo las cuales continuarán esta aventura, pues ahora, representando un color distinto, buscarán ganar la inmunidad para así garantizar un par de días dentro del reality de TV Azteca. Luego de los dos días de tensión por conseguir comida y las arrasadoras victorias de los jaguares, al menos del equipo original, la noche de este viernes 4 de junio los equipos regresarán al campo de juego para luchar primero por su inmunidad individual y posteriormente por la grupal. Pero antes de eso, ya que se han reunido con el nuevo equipo a Dianés Hernández y Denisha, comienzan a buscar entre la maleza y descubren que entre las plantas hay mangos escondidos, recolecta que Gary Centeno y Paco Pizaña habían dejado solo para ellos, algo que a la Capitana Verde no parece agradarle mucho. Lo cierto es que ahora las cosas en ambos grupos cambiarán y el primer paso será la prueba del collar, donde halcones y jaguares se enfrentarán de manera individual en un circuito, en la arena por conseguir el amuleto que les da la salvación que necesitan en Survivor México 2021. Asimismo veremos como después de la tempestuosa lucha, los conjuntos llegarán a una nueva prueba para abatirse por el único tótem de inmunidad, donde los participantes lucharán en agua y arena, y es precisamente en ese encuentro donde Cynthia González sufrirá un accidente. Resulta que la Capitana de los Amarillos tendrá que recibir atención médica por el problema que presentaron en el duelo contra Denisha, y aunque dicen que no es nada grave, las cosas en el equipo podrían ponerse complicadas, pues ante la ausencia de Mamacin, el resto de las mujeres quedarían a la deriva de los planes estratégicos de Paco y Gary. Pero a todo esto, ¿quién será eliminado? De acuerdo con los usuarios de internet, el día de hoy el juego por la inmunidad lo perderán los halcones, por lo que tendrán que sentenciar a tres de sus integrantes, y aunque no se sabe a detalle el nombre de cada uno, se dice que uno de ellos será Memo Durantes, quien finalmente se andará eliminado. Y eso no es todo, los spoilers nos han anticipado que para la siguiente semana, tras la salida del conferencista, será Fernando Vélez quien tenga que abandonar Dominicana, tras perder el juego de la extinción. No obstante, estos rumores podrían desmentirse con lo que suceda con Cynthia. Y es que tomando en cuenta el impacto que tiene la cocinera en su equipo, además de su puesto en la tribu, es probable que el estado de salud que muestre en el juego su equipo se anime y quede preocupado por lo que pasará con ella. Así que si los amarillos pierden, tendrían que enviar a tres integrantes a eliminación. La pregunta es a quiénes y finalmente quién se irá. Aunque vale la pena decir que este equipo cuenta con Totem de Resurrección, que le permite a la tribu salvar a un integrante que ha sido eliminado. ¿Será que esta vez lo usen si lo llegan a necesitar? Esta noche lo averiguaremos. Si te gustó este video no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y darle click a la campanita. Si quieres leer toda la cobertura que tenemos acerca de este reality show, no olvides visitar Luke.mx.